Yo desafié a mi amigo Cadres ¡No soy tu amigo! ¡Cierra la boca! ¡Déjame grabar! Para 15 desafíos en StumbleGuys El ganador se llevará a casa el premio de un millón de real Pero claro que será en Minecraft ¿Ustedes creen que tengo eso en la vida real? ¡Ay, yo creí que era la vida real! ¡Me voy de aquí! Pero hay un detalle Todo lo que dibujemos en Minecraft sucederá en StumbleGuys ¡Un momento! ¡Dibujar! ¡Yo soy muy bueno dibujando! ¡Necesito ganarle a Atos! ¡Y ganar ese dinero! Podemos dibujar skins diferentes Que pueden ayudarnos a molestar Colocar obstáculos en el mapa Y hasta dibujar a nuestro amigo perdiendo la partida ¡Voy a hacer que a Cadres le vaya muy mal! ¡Puedes dibujar a Cadres! ¡Ya comenzamos! Voy a comenzar a hacer a Atos Y que se convierta en una banana Y ahora escribiré aquí arriba Atos Para que el juego entienda de que Atos se tiene que convertir en una banana Yo dibujé a Cadres aquí Y voy a escribir aquí atrás ¡Salto! Que yo no quiero que Cadres pueda saltar en el juego Terminaste tu dibujo, Cadres ¡Ya está completo! ¡Ya está muy bonito! Vamos por el primer round ¿Por qué soy una banana? ¡Ay! Mi skin se convirtió en una banana ¡Te convertiste en una banana! Cadres, tú ni siquiera sabes lo que hice contigo ¡No puedes saltar! ¿Pero qué? ¿No puedes saltar? ¡Esaqué los saltos! ¡Tienes prohibido saltar! ¡No, no, 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 no! ¡Hora no tenga nada en donde deba saltar! ¡Ay, no! Atos, Atos, no puedes saltar ¡El primero! ¡Atos, Atos, no puedes saltar! ¡No puedes saltar, Cadres! ¡Eliminado! ¡Gané! ¡Gané el primero! Solo que en los próximos rounds Solo uno de nosotros podrá dibujar ¡Y la primera es tu turno! ¡Es tu turno de dibujar! ¡Mi turno! ¡Ya sé lo que dibujaré! ¡Ya lo verás! ¡Atos me las pagará! ¡Atos no me dejó saltar! ¡Ahora le daré con un cañón! ¡Haré un dibujo aquí de su cara! ¡Y ahora haré un cañón aquí! ¡Y le estará dando Atos! Aquí en el medio uso este bloque negro Para hacer el lugar de donde sale la bala de cañón ¡Y hasta lo haré volando en dirección a Atos! ¡Listo! ¡Terminé, Atos! Entonces vamos a la segunda ¿Qué será que Cadres dibujó? ¡Vamos ya! ¡Estás cogiendo el mapa! ¡Escogió este que tiene varios cañones! ¡Listo! ¡Funcionó mi dibujo! Atos, verás una sorpresa en este mapa ¡Cadres, aún soy una banana! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a pasarte! ¡Ay, ay! ¡Me dio un martillo! ¡Por un martillo! ¡Y ni siquiera fue lo que dibujé! ¡Te dibujaste, Cadres! ¡Ay, ay! ¡Me dio el cañón! ¡Vaya, los cañones me están dando todo el momento! ¡Parece que todo el rato me apuntan! ¡Ay! ¡Vaya, Cadres! ¡Está muy enfrente! ¡Vaya! ¡De nuevo el martillo me dio un golpe! ¡Ay! ¡Una vez más! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí voy a intentar desviarlo! ¡No! ¡No, no me des! ¡Atos! ¡Ay! ¡Estás viendo quién está viniendo! ¡Soy yo! ¡Yo no puedo moverme, Cadres! ¡Ese cañón siempre me da! ¡Vaya, qué extraño! ¡Yo perdí! ¡Mírenme allí cayendo! ¡Poncionó mi dibujo! ¡Y mira eso, Atos! ¡Ahora el punto es mío! ¡Sí, pero ahora es mi turno! ¡Esta vez voy a dibujar un tiburón! ¡Esta será la boca del tiburón! ¡Pero lo que Cadres no sabe es que yo seré este tiburón! ¡Miren su ojito! ¡Y Cadres será devorado por un tiburón! ¡Terminé! ¡Tercer round, Cadres! ¡Y funcionó, amigos! ¡Solo miren! ¡Soy un tiburón! ¡Hasta tengo una cola de tiburón! ¡Como yo escogí un tiburón, mi mapa será de agua! ¡Pero fingiré que no lo sé! ¡Cadres! ¿Qué mapa será que saldrá? ¡Ay no! ¡De agua! ¡Tengo miedo de los tiburones, Atos! ¿Por qué? ¡Tienes miedo de los tiburones! ¡Se lo tengo! ¡Tengo miedo de ellos! ¡Hay un montón de tiburones aquí! ¡Vaya sería una pena que un tiburón aparezca! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un tiburón, Atos! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Caí al agua! ¡Cadres saltó al agua! ¡Amigos! ¡Solo debo sobrevivir hasta el final! ¡Cadres cayó al agua! ¡Oh no, Atos! ¡Salí corriendo del tiburón y morí! ¡Pero mira, Cadres! ¡Yo era el tiburón! ¡Yo dibujé eso para transformarme en el tiburón! ¡Ay no! ¡Eso no se vale, Atos! ¡Bien, amigos! ¡Bien! ¡Ahora solo debo sobrevivir hasta el final! ¡Atos! ¿Viste quién está cerca tuyo? ¡Es un tiburón de verdad! ¡Mira lo que hago con este tiburón! ¡Lo pateaste! ¡Casi, casi cae! ¡Eres un tramposo! ¡Casi! ¡No! ¡Caí al agua! ¡Oh no te caíste! ¡Pensé lanzarlo! ¿Y eso tienes por intentar hacer trampa? ¡No es trampa! ¡Yo dibujé y se podían usar tiburones! ¡Yo gané, sí! ¡Oh! ¿Por qué colocaste naranja? ¡Yo gané! ¡Tú, tú, tú moriste primero! ¡Entre los dos yo gané! ¡Tramposo! Y ahora lo que voy a dibujar será Atos convirtiéndose en una gallina bebé Y para hacer eso primero debo de hacer una gallina, ¿sí? Déjame hacer primero la cara Ahora haré su pico Ahora usaré el amarillo Y dibujaré un huevo en la cabeza de la gallina Como si hubiese nacido recién Mira nada más cómo quedó mi dibujo Ahora Atos se transformará en esto ¡Vaya, te demoras mucho! ¡Vamos ya! ¡Un momento! ¡Estoy dentro de un huevo! ¿Qué me sucedió? ¡Ya está comenzando, Cadres! ¿Qué es lo que me hiciste? ¡No me puedo mover! ¡Te convertiste en una gallina! ¡Yo no me puedo mover, Cadres! ¡Vuelve aquí! ¿Sabes por qué no te puedes mover, Atos? ¿Por qué? Porque necesitas romper el cascarón aún Queda un tiempo antes de eso ¡Vaya, es una penalidad! ¡Ahora me puedo mover! ¡Ay, esta gallina me dejó atrás! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja! ¡Y ya estoy aquí enfrente! ¡Pero yo voy a alcanzarte! ¡Miren, amigos! ¡Creo que conseguí pasar a Cadres! ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Aún así con penalidad! ¡No vencí! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Llegaste antes que yo! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja! ¡Cadres! ¡Intentaste ganarme con trampas y no lo conseguiste! ¡No, un momento! ¡Coloqué uno verde! ¡Ese! ¡Es para el monstruo! ¡No, no, no es ese! ¡No es ese! ¡Voy a colocar el naranja ahí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pero ya lo verás! ¡Ganaré todas las próximas! ¡No lo harás porque es mi turno de dibujar! Voy a dibujarme a mí ¡Sólo que seré yo en una versión diferente! ¡Seré un policía! ¡Será un Atos policía! Y voy a ser un policía para arrestar a Cadres Voy a decirle que está preso por usar construcciones listas Vaya, ni te imaginas el dibujo que hice, Cadres Te vas a molestar mucho Allí estamos un millón de reales ¡No, no espíes! ¡No se van a espiar! ¡Comencemos! ¡Y miren, fusionó! ¡Me convertí en un policía! ¡Tengo lentes oscuros! ¡Cadres nunca me reconocerá! ¡Va a comenzar la partida en Floor Flip! ¡Cadres! ¡El mío está tardando para cargar, Cadres! ¡Ay, pero el mío ya comenzó! ¡Vaya, hay un policía aquí! ¡Tú, tú eres un maleante! ¡Tú estás preso! ¡Tú estás arrestado por usar construcciones listas! ¡Oh, no! ¡Voy a escapar de policía! ¡Huye! ¡No puedes escapar! ¡Yo vino a capturarte y estás arrestado! ¡Ay, él me está atacando! ¡Quédate quieto ahí! ¡Se aplica la penalidad! ¡Ah! ¡Pero yo no he hecho nada! ¿Qué sucede conmigo? ¡No me puedo mover! ¡Listo! Cadres no vio mi nombre porque lo escondí Y ahí él pensó que era un policía en verdad Voy a hablarle ahora que estoy bien enfrente ¡Cadres, mi juego cargó! ¡Ya estoy bien en el frente! ¡¿Cómo así? ¡Ni te vi, Ato! ¡Aún no me puedo mover! ¡Ja, ja! ¿Qué sucedió, Cadres? ¡No lo sé! ¡Fue ese policía! ¡Me arrestó y no puedo moverme! ¡Fuiste arrestado! ¡Eso te pasa por usar construcciones listas! ¡Y Cadres, estoy viendo al policía aquí! ¡Él está llegando! ¡Él también te vencerá! ¡Ay, no! ¡No es posible! ¡Me quedé aquí atrás! ¡Vaya, Cadres! ¡El policía me está ayudando! ¡Él hasta me dio su uniforme! ¡Ahora yo también soy un policía ¡Y puedo arrestar personas! ¡Y voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo gané! ¡Eso es injusto! ¡Deberían arrestarte a ti también! ¡Gracias, policía! ¡Miren! ¡Gané el uniforme! ¡Ja, ja, ja! ¡Cadres! ¡Gané uno más! ¡Gané uno más! ¡Solo mira esto! ¡Esta de aquí te dejé! ¡Solo porque el policía me arrestó! ¡Pero para las próximas ya lo verás! ¡Ahora es mi turno! ¡Y tuve una idea! En la última perdí porque no me podía mover ¡Entonces haré lo mismo con datos! Voy a dibujarlo aquí ¡Listo! ¡Lo dibujé bien! Está un poco visco, pero no importa ¡El juego entenderá! Y ahora haré un láser aquí, al lado Atravesándolo ¿Por qué él ya no podrá saltar sobre los lásers? Bien, se acabó tu tiempo ¡Comencemos ya! ¡Vaya, cadres! Aparecieron tres rounds con lásers ¿Por qué sucede esto? ¡Ya está comenzando! ¡Será tres veces el mismo mapa! ¡Yo coloqué eso en mi dibujo, Atos! ¡En tu dibujo! ¿Y por qué yo no puedo moverme? ¡Mi teclado no está funcionando! ¡Cadres, cadres! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya caíste, Atos! ¡Funcionó! ¡Un momento! ¿Crees que es gracioso? ¡Claro que es gracioso! ¡Soy muy bueno! ¡Ganaré esta de aquí! ¡Quieres decir que tendré que jugar tres veces! ¡Sin poder moverme! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo clasifiqué! ¡No, cadres! ¡No es posible! ¡Mírenme allí! ¡Estoy cayendo! ¡Pero ahora creo que perdí! ¡Creo que ya no deberé jugar, ¿no? ¡No, no! ¡A verdad estás aquí, Atos! ¡Sufrirás una vez más! ¡Oh, no! ¡No, no puedo creerlo! ¡No me puedo mover! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Empújame, empújame! ¡No puedo hacer nada! ¡El láser está viniendo! ¿Qué es lo que me hiciste, cadres? ¡Pero ahora ya perdimos! ¡Basta, basta! ¡No, hay una más, Atos! ¡No, son tres! ¡Son tres rounds! ¡Déjame ir hacia el frente por lo menos! ¡Y esta vez te ayudaré! ¡Porque soy genial! ¡Por lo menos hacia el frente! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás empujando! ¡Voy a lanzarte la lana! ¡Cadres! ¡Ay, qué rabia, amigos! ¡Ojalá que pierdas esta también! ¡Y así será un empate! ¡No, no, no, no! ¡Un empate no! ¡El láser le dio! ¡Pero, Atos! ¡En esta te vencí! ¡Porque en el primero vencí yo! ¡Ah, pero ahora ya verás! Yo tuve una idea que acabará con Cadres Hay un mapa de deslizarse sobre el agua Es Waterslide Él funciona así Tienes una plancha y te vas deslizando Voy a dibujar a Cadres aquí deslizándose Pueden ver este muñeco verde que está aquí Pero lo que voy a hacer es obligar a Cadres a bajar con la cámara invertida Él solo podrá mirar hacia atrás Él no puede mirar hacia el frente Dudo que Cadres pueda ganar así Te estabas burlando de mí, Cadres Y ahora tengo una penalidad para ti Este es el mapa de agua, Cadres Y la penalidad que te dibujé es ir hacia el frente mirando hacia atrás Yo no puedo girar mi cámara, no Será mucho más difícil Vamos, pasa, pasé Vaya, Cadres lo está consiguiendo Cadres lo está consiguiendo, amigos ¡Ay, lo pasé! ¡Pasé el primero, Atos! Pero ahora eso, solo es el comienzo, Cadres Porque ahora habrán varias curvas aquí ¿Cómo así curvas, Atos? No sé por dónde estoy yendo Estoy muy perdido ¡Ay, Dios mío! Deberás hacer las curvas de alguna forma, Cadres Casi caigo afuera ¡Ay, me estrellé! ¡Ay, estrellé mi cara aquí! Bien, bien, bien Cadres está quedando muy atrás, amigos ¡Atos, no puedo ver nada! ¡Ayúdame! ¡Hay un remolino, remolino! ¡Sácame de aquí! ¡Mira hacia el frente, Cadres! ¡Oh, no puedes hacerlo! ¿Qué es esto, Cadres? ¡Tiene mucha suerte! Vaya, voy a ganar, voy a ganar Aún no quiero ganar Voy a esperar un poco ¡Atos, mírase atrás! Estoy... ¡Ay, estrellé de nuevo! ¡Pero que no estás llegando, Cadres! ¿Cómo va a ser? Ni siquiera sé dónde estás Ni siquiera sé si estás cerca ¡Aquí él está viniendo! ¡Él está cerca! ¡Lo está consiguiendo! Amigos, vamos a pasar ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Esta gané, Cadres! Te gané por mucho enfrente ¡Estamos 5 a 2! ¡Yo voy a ganar el millón de reales! ¡Ay, no! ¡No lo harás! ¡Porque ahora dibujaré algo muy bueno! ¡Ay, ahora Atos me las pagará! Vendré aquí a dibujar a Atos ¡Sólo que de una manera diferente! Porque así Él debería patear el balón Voy a hacer el balón aquí Bien redondito Esto no está muy redondo Lo dibujé un poco mejor Y ahora se puede entender De que esto es redondo Ahora haré el resto del cuerpo de Atos Solo para mostrar que es él Y ahora haré una X Muy grande aquí en la imagen Porque Atos ya no podrá chutar el balón Ahora le doy a terminado Y Atos Termina mi dibujo Bien, escuché decir Que la partida ahora es de fútbol ¡Esto será fácil! Ya hasta me coloqué mi ropa Para jugar fútbol ¡Mira, es el fútbol, Cadres! Yo soy el mejor atacante de fútbol Ya lo verás Tengo unos disparos Que van directo al arco ¡Haz tu disparo! ¡Haz tu disparo, Atos! Un momento Un momento ¿Por qué no puedo saltar? ¡No puedo saltar! Yo haré un gol Ven aquí Patea el balón No, no puedo creerlo Amigos, no puedo hacerlo Voy a empujar la pelota Voy a empujar la pelota Que haré un gol igual Miren, estoy consiguiendo empujar la pelota ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! Gol de nuestro equipo Pero yo también hice un gol Y sin saltar por la pelota Solo empujándola Solo miren, amigos Estamos 2 a 1 para mi equipo Cadres La situación de tu equipo está complicada No, vamos a ganar Un gol más para nosotros Cadres, una cosa que puedo hacer Puedo dar golpes también Ah, pero eso es malo No se vale en el fútbol Nadie dijo que no se vale Miren aquí Voy a dar un golpe a la pelota Voy a darle un golpe ¡Ay, fallé! ¡Ay, fallé el golpe! ¡Fallé el golpe! Solo debo empujar Solo debo empujar la pelota No necesito patearla ¡Ahí! La empujé ¡Falla! 4 a 3 Cadres Nosotros te ganaremos Aunque no pueda patear Cadres Quedan 5 segundos ¡Ay, necesitas hacer 2 goles ya! ¡Vamos equipo, ataque! ¡No, él hizo 2 goles! ¡Vaya! ¿Cómo es que lo consiguió? ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos, empujen esta pelota! ¡Miren! Voy a hacer un gol con este de aquí ¡Pero no puedo patear! ¡Vamos, vamos pelota! ¡Aquí! ¡Vamos equipo, no! ¡Caí fuera del mapa! ¡Alguien lo metió! ¡Miren! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hicimos un gol! ¡Vaya! Igual con Cadres dibujando conseguí ganar esta ¿Cuál es la oportunidad? ¡Qué chance ni qué nada! Yo no le di ni una patada a la pelota Pero este equipo era bueno El mío solo se quedó ahí parado ¡Bien, Cadres! ¡Déjame dibujar! ¡Basta de llorar y déjame dibujar! Voy a dibujarme a mí Solo que siendo un superhéroe Y tendré un superpoder Que será empujar a Cadres por fuera del mapa Entonces aquí estoy Solo que estaré enmascarado ¡Así! Y voy a hacer mi ropa también verde ¡Un momento! ¡Verde! ¡No, verde no! ¡Verde es el color de Cadres! ¡Hazlo amarillo! ¡Amarillo es más bonito! ¡Así! Yo voy a ser superato ¡Así! Mi superpoder será derribar a Cadres del mapa ¡Vamos a comenzar, Cadres! ¡Ya empezamos! Yo voy a ser este superhéroe de aquí ¡Wow! ¡Me convertí en un superhéroe! Y solo mira mi superpoder, Cadres Es hacerte una barrida Mi superpoder es ese ¡Ay! ¡Para con eso, Atos! ¡No lo hagas! Y mira lo que voy a hacer, Cadres Voy a patearte fuera del mapa ¡No, no, no, no! ¡No para! ¡No puedo dejar que ganes! ¡Si no estarás muy enfrente! ¡Solo miren! ¡Toma, Cadres! ¡Ja, ja, ja! ¡De nuevo! ¡Adiós, Cadres! ¡Adiós, adiós! ¡Para de llorar, Cadres! ¡Para de llorar! ¡No se puede llorar! ¿Llorar? Yo estoy enfrente ¿Quién llorará serás tú? ¡Ah, estás en mi frente! ¡Claro que sí! ¡Soy muy bueno! ¡Tú estás en mi frente, Cadres! ¡Mira lo que te hago! ¿No estarás en mi frente? ¡Por supuesto que no estarás en mi frente! ¡Ay, no! ¡Derríbenlo, derríbenlo! Yo tengo superpoderes de fuego Y ahora mi próximo poder Es lanzarte fuera del mapa ¡Solo mira mi poder, Cadres! ¡Te atrapé! ¡Ay, qué es esto, no! ¡Y ahora te lanzaré fuera del mapa! ¡Sal, Atos! ¡Ven aquí, Cadres! ¡Ven aquí! ¡Te vas a caer! ¡Chao! ¡Adiós! ¡No, tú renaciste, Cadres! ¡Ahora voy a lanzarte de nuevo! ¡Adiós! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡Qué rabia, Atos! ¡Oigan, Cadres murió aquí! ¡Dame un abrazo, Cadres! ¡Dame un abrazo! ¡Se cayó de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora voy a ganar! ¡Este es mi superpoder, Cadres! ¡Ay, te odio, Atos! ¡Para con eso! ¡Ven aquí, Cadres! ¡Ven aquí! ¡Intenta ganar! ¡Intenta ganar! ¡Voy a pasar! ¡Voy a... ¡Ay, no, de nuevo! ¡Gané! ¡Gané una más, Cadres! ¡Ahora solo faltan cinco! ¡No, seis rounds! ¡Sí, pero esta sexta aquí la venceré! Yo descubrí que el próximo mapa es de carreras. Entonces aquí dibujaré un auto con Atos encima. Déjeme colocar aquí el coche. Ahora dibujaré a Atos como si estuviese sentado en él. Y ahora colocaré en el volante una X. Para que Atos no pueda conducir de ninguna manera ese auto. ¡Atos, terminé, terminé! ¡Finalmente, Cadres! ¡Vamos por el próximo! ¡Un momento! ¡Tengo ropa de piloto! ¿Será que la próxima es alguna carrera de aviones? Él dijo piloto de aviones. ¿Será que no va a haber un mapa de autos? ¡Oh! ¡Escogió el mapa de los coches! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Es el mapa de coches, no de aviones! ¡Voy allí a tomar los coches! ¡Yo soy bueno! ¡Lo conozco mucho mejor que ti, Cadres! ¡Tú no lo eres! ¡Quiero verte conduciendo, vato! ¡Quiero verte! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡No, no, no! ¡Ya lo descubrirás! ¡Ya lo harás! ¡Cree que habías dibujado esa ropa de piloto para mí! ¡No! ¡Esa ropa no la dibujé! ¡Capaz ganaste la ropa! ¡Un momento! ¿Entonces qué dibujaste? ¡Estoy llegando al coche, Cadres! ¡Bien! ¡Ya tomé el coche! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo controlar mi coche! ¡Mi coche se estrelló! ¡Mi coche no está andando! ¡Ah! ¡Debe ser porque ya no sabes conducir! ¡¿Cómo así, Cadres? ¡¿Cómo así?! ¡Te voy a pasar! ¡Mi coche está trepado por la barrera! ¡Vale! ¡Estás aquí! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No, Cadres! ¡Me quedé para atrás! ¡Estoy llegando al final! ¡Estoy pasándote! ¡Estoy atrapado! ¿Qué es lo que dibujaste, Cadres? ¡No puedo creer esto! ¡Tú trabaste mi coche! ¡Ah! ¡No me importa! ¡Lo que importa es que estoy haciendo los trips! ¡Los estoy pasando a todos! ¡Ah, Cadres! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Yo perdí! ¡Eh! ¡Yo perdí también! ¡Ay! ¡Tú saboteaste mi coche! ¡Le sacaste el motor! ¡Y ahora yo gané el concreto verde! ¡Ah! ¡Ya lo verás! ¡Yo sé una forma de trolear a Cadres! ¡Yo voy a dibujar mis ojos! ¡Pero ¿saben lo que esto representa? ¡Esto representa que seré invisible! ¡Y así, Cadres, nunca me encontrará en StumbleGuys! ¡Porque seré invisible! ¡Listo, Cadres! ¡Comencemos! ¡Ya hice mi dibujo! ¡Fue muy rápido! ¡Está cargando el juego! ¡Y voy a decirle a Cadres que el mío está tardando en cargar! ¡Que la internet está extraña! ¡Ya estamos escogiendo el mapa! ¡Atoz! ¿Qué mapa saldrá? ¡Aún no me cargó a mí! ¡Mi internet está extraño! ¡Espérame! ¿Cómo así? ¿No te cargó? ¡No! ¡Espérame o si no, no contará! ¡Debes esperarme para que comencemos juntos! ¡Yo estoy invisible aquí! ¡Cadres no me está viendo! ¡Yo ya lo devasé! ¡Cadres, está tardando mucho en cargar! ¡Está tardando mucho, Atos! ¡¿Por qué no entras?! ¡Ahora apareció aquí la selección de mapa! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Vaya, pasé siendo invisible por su frente, amigos! ¡Yo pasé invisible y no me vio! ¡Oye, Cadres, ya casi! ¡Ya estoy viendo el mapa! ¡Casi! ¡Estás viendo el mapa! ¡Sí! ¡Qué demora! ¡Es el mapa medieval, ¿no? ¡Sí, hay unos marcos aquí enfrente! ¡Pero date prisa! ¡Ya terminará el tiempo! ¡Vaya, Cadres! ¡Mi juego se trabó, Cadres! ¡De nuevo! ¡Ay, no! ¡Vamos a comenzar de nuevo! ¡Oh, Cadres! ¡Entré! ¡Entré ahora! ¿Dónde estás? ¡Cadres, ya estoy aquí enfrente! ¡Ya estoy en la línea de meta! ¡Solo mira esto! ¡Voy a ganar! ¡Gané! ¿Cómo? ¿Cómo que naciste en la línea de meta? ¡Eres tú quien no me vio! ¡Ja, ja! ¡Ay, yo gané, Cadres! ¿Sabes lo que dibujé? ¡Me dibujé invisible! ¡Ay, no! ¡Por eso es que no podías verme! ¡Tú me mentiste! ¡Es mentiroso! ¡Vamos a tu turno! ¡Ve allí, ve allí! ¡Ay, Atom me las pagará! ¡Ahora voy a dibujarlo como si se hubiese transformado en un zombie! ¡Para hacer eso primero tengo que dibujar la pierna de un zombie! ¡Y la haré mirando hacia atrás! ¡Ya entenderán por qué! ¡Ahora voy a hacer su cuerpo aquí! ¡El estómago hacia el otro lado! ¡Wow! ¡Y estará su ombligo aquí! Para que Minecraft entienda que este es el ombligo y las piernas están mirando hacia atrás ¡Oh, qué sonido es ese! ¿Por qué mis brazos están verdes? ¡Atom, Atom, te estás quemando! ¡Me estoy incendiando! ¡Rápido, comienza la partida! ¿Por qué mi cerebro está fuera de mi cabeza? ¡Me convertí en un zombie! Pero el lado bueno de ser un zombie es que puedo asustar a Cadres Este es el mapa de la pintura ¡Y vamos a comenzar! ¡Vamos ya! No puedo caminar hacia el frente ¡Un momento! ¡Es hacia acá, Atom! ¡Ven por acá! ¡Un momento! ¡Solo puedo ir hacia atrás! ¡Hiciste prácticamente la misma cosa que te hice! ¡De invertir en la cámara! ¡Solo puedo andar hacia atrás! ¡Ay, yo no veo nada hacia el frente! ¡Ay, mira, Atos! ¡Mira dónde estoy! ¡Ya estoy muy enfrente! ¡Estoy casi a la mitad! ¿De dónde viste que los zombies solo andan hacia atrás? ¡No, estoy llegando allí! ¡Estoy llegando allí! ¡No me importa! Lo que importa es que te estás quedando atrás ¡Cadres, estoy llegando! ¡Conseguí pasar los primeros desafíos! ¿Cómo? ¿Pero cómo? No lo sé ¡Pero solo la S está funcionando en mi teclado! ¡Solo la S! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Pero no importa, Atos! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No me digas que ya estás en la línea de meta! ¡No, no estoy en la línea de meta! ¡No! ¡Pero estoy llegando ahí ahora, Atos! ¡Ay, aún puedo alcanzarte! ¡Ojalá que te caigas! ¡Pasé aquí los rollos de pintura! ¡Vaya, estoy tan lejos de la línea de meta! ¡Vaya, qué tristeza! ¡Ah, yo también! ¡Nunca voy a llegar! ¡Hasta puedes ir al baño! ¡Claro! ¡Voy a ir al baño! ¡Solo haré una cosa antes! ¡Ay, él pasó! ¡Vaya, eso del zombie fue muy sucio, Cadres! ¡Sucio! ¡Ja, ja! Y ahora coloqué un verde. Voy a ganar todas las próximas. ¡Un momento! ¡La próxima! ¡Yo sé cuál es la próxima! ¡Pero no voy a contarle a Cadres que lo sé! ¡Sé que el próximo será una cosa con lanzacohetes! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Entonces voy a dibujar aquí a Cadres con lanzacohetes! ¡Yo cabré aquí por bajo porque voy a espiar lo que Atos está dibujando! ¡Ah, sí! ¡Quedará así, Cadres, con el lanzacohete! ¡Voy a dibujar lo azul para que el juego entienda! ¡Pero qué es eso que Atos está dibujando! ¡Solo que le colocaré una X! ¡Una X de que no puede disparar! ¡Listo! ¡Términé! ¡Y ahora voy a... ¡Cadres! ¡Cadres! ¿Dónde estás, Cadres? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Está viendo mi pintura! ¡Qué bueno que no lo sepas! ¿Qué? ¡No puede llevar una piscina en mi mano! ¿Qué es lo que dibujaste ahí? ¡Él piensa que es una piscina! ¡Vamos por la partida! ¡El mapa de ahora es este mapa de conquistar las banderas! ¡Debemos disparar con cohetes a los adversarios! ¡Oye, Cadres! ¿Entendiste que eso no era una piscina? ¡Oh, no! ¡No puedo disparar! ¡Ja, ja! ¡Tú no puedes disparar! ¡Entonces mi objetivo será conquistar las banderas! ¡Sí, que me lo impidas! ¡Pero el mío es conquistar también las banderas! ¡Y yo sí puedo dispararte! ¡Ay, ya salí explotando! ¡Dónde está, Cadres! ¡Ya está explotando! ¡Ay, ya estoy explotando! ¡Pero iré a conquistar a la otra! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo exploté! ¡Ay, yo caí a la valla! ¡Aún así su equipo está ganando! ¡No es posible! ¡Yo soy muy bueno! ¡Y ahora tengo un equipo nuevo! ¡Ya lo verás! ¡Tú no eres bueno en nada! ¡Eso solo está en tu cabeza! ¡Ellos están con muchas más banderas que nosotros! ¡Vamos, salgan! ¡Salgan de esa bandera! ¡Salgan de esa bandera! ¡Bien, le di a dos! ¡Le di a dos! ¡Ello también caí al agua! ¡Eres muy noob! ¡Muy noob en verdad! ¡Ah, no verás tú que no puedes disparar! ¡Estoy conquistando una más aquí! ¡Ahora tendremos nueve! ¡Vaya, tú estás... ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Miren cuántos vatos! ¡Es una goleada de mi equipo! ¡No ganarán! ¡Esto será muy fácil! ¡Solo quedan veinticinco segundos! ¡Solo porque caí al agua varias veces! ¡Solo por causa de eso! ¡Pero ahora ganaremos! ¡Ay no! ¡Está cinco a cuatro! ¡No, no, no! ¡Voy a conquistar esta bandera! ¡Ahora! ¡No! ¡No, caí al agua! ¡Un momento! ¡Pero ¿por qué ustedes ganaron? ¡Porque somos mucho mejores que ustedes! ¡Aaaaaaah! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, Atos! ¡Aún no pudiste vencerme! ¡Mira el verde! ¡No puedo creer esto! ¡Oh no! ¡No! ¡Solo porque mi equipo era muy malo! ¡Pero ahora es tu turno de dibujar! ¡Ahora haré algo muy gracioso para vencer a Atos! ¡Iré a dibujar sus piernitas! ¡Pones a las piernas! ¡Hago el cuerpo! ¡Hago los brazos! ¡Solo que habrá algo diferente! ¡Voy a colocar esta censura aquí enfrente! ¡Porque esta será la skin de Atos! ¡Desnudo! ¡Y él morirá de vergüenza! ¡Yo estoy espiando el dibujo de Cadres! ¡Un momento! ¡Él me está dibujando a mí sin ropa! ¡Oh no! ¡Él quiere que tenga la skin de desnudo! ¡Voy a tener vergüenza! ¡Algo para contraatacar ese dibujo! ¡Nadie necesita saber que también estoy dibujando! ¡Voy a dibujar a Cadres aquí! ¡Solo colocaré que él no puede andar con una X! ¡Listo! ¡Lo confirmé! ¡Y Atos! ¡Te gustará mucho la skin que tendrás! ¡Vaya! ¡Voy a adorarla! ¡Vamos ya! ¡Ya está cargando! ¡Estoy con la skin de desnudo! ¡Oye Cadres! ¿Qué sucede Atos? ¡Te estabas tardando mucho y medio que hice una sorpresita! ¡¿Qué sorpresa Atos?! ¡Es Honey Drop! ¡Estaba aburrido y comencé a dibujar! ¡No Atos! ¡No se podía! ¡Y ahora Cadres solo puedes saltar! ¡No te puedes mover! ¿Qué está pasando? ¡No me puedo mover Atos! ¡Ay! ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Estabas pensando que tendría vergüenza por estar desnudo! ¡Ja ja ja! ¡Murió! ¡Yo gané! ¡Fue muy fácil! ¡Ja ja ja! ¡Cadres! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Tú me dejaste desnudo! ¡No! ¡No se vale! ¡Dibujaste! ¡Hiciste trampa! ¡Voy a tomar este concreto naranja de nuevo porque yo gané Cadres! ¡No verde! ¡Hiciste trampa! ¡Transgoso! ¡Sí! ¡Yo gané y voy a dibujar en la próxima! ¡Ay! ¡Pero quién gana la última! ¡Gana todas! ¿Y sabes qué? ¡Yo voy a dibujar! ¡Porque tú ya dibujaste! ¡No! ¡Yo voy a dibujar! ¡Yo voy a dibujar porque tú dibujaste en el último round! ¡Mi dibujo será transformar a Atos en una mujer! ¡Mi dibujo será que Cadres no podrá lanzarse! ¡En todo caso dibujé a Cadres aquí lanzándose! ¡Y voy a colocar una X! ¡Que no se puede! ¡Bien! ¡Dibujé a Atos y ahora le haré una cabellera! ¡A mostrar que Atos es una mujer! ¡Atos terminé! ¡Yo también terminé y no puedes espiar mi dibujo! ¡Vamos directo por la partida! ¡Será la última! ¡La decisiva! ¡Transgústame! ¿Por qué soy una mujer? ¿Por qué me convertí en una mujer? ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Está bien Cadres! ¡Te estás riendo de mí! ¡Pero tú no puedes lanzarte! ¿Cómo así? ¡Me lo prohibiste! ¡No puedes! ¡Solo mira! ¡Yo puedo haberme convertido en mujer! ¡Pero yo puedo hacer saltos dobles! ¡Mira aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡No puedo hacer saltos! ¡Estoy lleno enfrente! ¡En este mapa de aquí lanzarse ayuda mucho! ¡Oh no! ¡Debería ir corriendo nada más! ¡Sí Cadres! ¡Te quedarás atrás! ¡Estoy enfrente de todo el mundo! ¡Estoy llegando al final Cadres! ¡Estoy llegando! ¡Hay un tipo andando en mi frente! ¡Ah! ¡Te vi golpeándolo! ¡Pero yo también llegaré! ¡Pero yo llegué primero Cadres! ¡Qué rabia! ¡Solo que los dos clasificamos! ¡Y ahora comenzará otro round Cadres! ¿Quién será que ganará? ¡Seré yo! ¡Eso es un millón de reales! ¡Son míos! ¡No seré yo quien gana el millón de reales! ¡Tú no puedes hacer dobles saltos! ¡Vaya otro mapa que se necesita dobles saltos! ¡Necesitabas lanzarte mucho ahora Cadres! ¡Ah! ¡Pero aún así soy mejor que tú! ¡Quiero verte! ¡Quiero ver ahora si consigues ganar este mapa! ¡Ay! ¡Lo conseguiré! ¡Lo haré! ¡Estoy seguro! ¡Mira lo que puedo hacer Cadres! ¡Ay! ¡Me endiós! ¡Así caigo! ¡Salato sal! ¡Tú no puedes hacer esto! ¡Yo sí puedo! ¡Ja ja ja! ¡Para! ¡Pasta por encima! ¡Salté! ¡Oh! ¡Fuimos clasificados! ¡Simplemente así! ¡Los otros fueron eliminados muy rápido! ¡Vaya Cadres! ¡Ahora es el round final! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡Ja ja! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Block Dash! ¡Tú no puedes lanzarte en Block Dash! ¡Debo saltar esto! ¡Pero cómo haré eso! ¡Vaya! ¡Solo no puedo romper bloques! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Pero solo vienen paredes! ¡Y no podré romperla! ¡Alguien debe romperlo por mí! ¡Ja ja ja! ¡Vas a ser eliminado! ¡Ay! ¡Esto no me gusta! ¡Uh! ¡Cadres! ¡No! ¡Para de patearme! ¡Para! ¡Sí voy a chutarte! ¡Sí voy a chutarte! ¡Se te acerques! ¡Ah! ¡Serás llevado para atrás! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Eso es lo que tienes por intentar hacer tramas! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Fui a chutarlo y toqué el láser! ¡Pero Cadres! ¡Aún puedes perder! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Solo mira eso! ¡Te vas a caer! ¡Ellos cayeron primero! ¡Ellos cayeron antes que yo! ¡No puedo creerlo! ¡Cadres perdió! ¡Cadres perdió! ¡No! ¡No lo creo! ¡Espera! ¡Todo el mundo fue eliminado! ¡No es posible! ¡Vamos a ver lo que el juego dice! ¡Nadie ganó! ¡Cadres! ¡Vamos a repetir este round! ¡Y ahora Cadres! ¡Yo contra ti! ¡Ay no! ¡El desempate! ¡El desempate! ¡Y ahora ya no voy a usar mi barrida! ¡Ya lo aprendí! ¡Ja ja! ¡Tienes miedo Otros! ¡Ahora hay otros que puedo usar! ¡Ay no! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Cómo! ¡Ay! ¡No! ¡Vaya me está empujando! ¡Vaya me está empujando! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Me quedaré lejos de ti! ¡No faltan poco para que venga una pared gigante! ¡Y ahí caerás! ¡No! ¡Tú caerás antes que yo! ¡Estoy seguro! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Solo miren los bloques que hay aquí! ¡No pasé! ¡Salté por encima! ¡No lo conseguirás! ¡No! ¡No! ¡No lo conseguí! ¡Gané! ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! ¡Yo perdí! ¡No! 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 ¡Me quedé atrapado! ¡Soy muy bueno! ¡Un momento! ¡Un momento Cadres! ¡Vamos a hacer la cuenta! ¡Tú ganaste! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡Sí! ¡Yo gané 6! ¡Tú ganaste 6 de 15! ¡Y yo gané! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡Yo gané 9! ¡No! ¡No! ¡Y tú ganaste 6! ¡Cadres! ¡Esto significa que el 1 millón de reales es mío! ¡Eso no se vale! ¡Existe trampa! ¡Y voy a tomar este 1 millón de reales! ¡Es todo mío! ¡Es muy bueno! ¡Gané! ¡Voy a llevármelo todo! ¡Voy a llevármelo todo! ¡No! ¡No! ¡Cadres! ¡Mi dinero! ¡Para! ¡Para! ¡Vas a destruir mi dinero! ¡Para de hacer eso! ¡Explota! ¡Explota todo! ¡Ay no! ¡No! ¡Él me explotó! ¡Dejen un like! ¡Suscríbanse! ¡Comenten ahí! ¡¿Quién ganó?! ¡Adiós!